Muy buenas noches, miércoles, ya estamos acá preparados y ustedes del otro lado, por supuesto. Gracias por estar ahí, como siempre. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hola, Adrián, ¿cómo te va? Adrián Remedy, gracias por estar acá. No, por favor, con gusto. Vamos a analizar un poco la actualidad de la imagen de los políticos, ¿no? ¿Y qué dicen las encuestas? Porque, buenas noches primero a todo el equipo de Cientre. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Por este lado, bueno, me alegro mucho. Digo, las encuestadoras han estado un poco en el ojo de la tormenta, sobre todo con las últimas elecciones a presidente, ¿no? Sí, sí. Vamos a indagar un poco en eso y el por qué. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Tal, es importante marcar que uno ha repasado varios trabajos. Sí. Nos falta un dato que tal vez Remedy nos pueda ayudar, que es que vamos seguramente a un escenario de elecciones desdobladas en Entre Ríos. Sí. Y que además vamos a seguir teniendo la boleta sábana. Claro. Entonces, eso son condiciones que están impactando en cómo va a ser finalmente el voto. Claro. Y es difícil también medir previamente cómo va a terminar el resultado. Dalo, también me parece a mí, abonando esto que dice Luz, que hay una etapa de incertidumbre como esta, que no sabemos, digamos, bien si vamos efectivamente a desdobladas o no. Sí. Y que quizás eso marque cierto desapego en la gente por elegir un candidato u otro. Y también cómo influyen nuevas tecnologías en lo que es el electorado y además el voto joven. Sí, es cierto, es cierto. Ahora lo vamos a analizar. Antes de presentar el informe sobre este tema, también me parece que estaría bueno que contemos esta noticia que surgió por parte del gobierno de hoy, que es el bono de 5.000. Pero lo digo así porque seguramente lo leyeron en todas las noticias. Además, este tipo de noticias corre rapidísimo, ¿no? A todos nos interesa. El bono de 5.000 pesos para los trabajadores. Pero no es para, digamos, ¿qué se puede contar? Está en proceso todavía. Ayer cuando lo anunciaron, el ministro Sica había dicho que iba a ser no obligatorio. Pero ahora parece que será obligatorio, ¿no? Tuvo reclamos por parte de la CGT. Sí. Toda esa gran parte que salió de la CGT, que es Palazzo, que es el moyanismo, etcétera, plantearon, ya prometieron un bono de 2.000 pesos en 2016 y nunca se pagó. Ahora el ministro dijo que fue una muy buena reunión con la CGT. Hoy el ministro salió a decir que sí iba a ser obligatorio. Sí. La UIA dijo que el 60% no lo podía pagar. Entonces el ministro dice, bueno, vamos a hablar con el sector financiero a ver si pueden dar una mano de una financiación blanda. Está bien, Mariano, pero para aclararlo, porque esto no lo dijimos, es para los privados. Para los privados no alcanza a los jubilados. No alcanza a los jubilados, no alcanza a los estatales en general. Hasta 5.000 pesos es no remunerativo. En dos cuotas. En dos cuotas, en noviembre y con enero, ¿no? Creo que si algún privado desea pagar más de 5.000, pasa a ser remunerativo. Digamos, pero ya pusieron la voz en alto muchas pymes y empresas que la verdad están muy complicadas para poder... Es increíble el populismo de este gobierno. ¿Lo ves como un acto populista? Es increíble el populismo de este gobierno, nos regalan la nuestra, esta gente... Nos hace creer que podemos... Espantoso, absolutamente espantoso. Es cierto también... Con una gran cantidad de empresarios, disculpa, una gran cantidad de empresarios, es decir, el 60% de las empresas no puede pagar eso. Claro, claro, claro. A ver, hay una cuestión, son 2.500 pesos con una diferencia de dos meses. Y si bien todas las empresas están hoy muy complicadas, lo que se le está pidiendo desde la oposición al gobierno no es marxismo, sino keynesianismo, que es la forma del peronismo en Argentina. Entonces el gobierno de alguna manera estaría haciendo trampa. ¿Por qué? Porque si generaliza el bono, vos sabrías que entre empleados públicos y jubilados es una gran masa de plata que se inyecta y de alguna manera ayuda a dar una vuelta. De esta manera que lo paguen solamente los privados es para que el gobierno recupere a través de la recaudación, pero al privado se le diluye el efecto porque no genera realmente un impacto y un movimiento en el nivel de demanda y consumo. Claro, claro. Por lo pronto igual... Por lo menos consume distinto, digamos, consume en otra cosa. Es menos, es mucho menos. El paro quedó suspendido igual, pero digo, los privados en general también es un sector que siempre viene reclamando, ¿no? Algún tipo de... Bueno, pero me parece también que, como decía días atrás este contador que nos visitó, que el campo no es solo una expresión igual, digamos, también el privado está segmentado. Tenemos el privado que puede ser un gran industrial y también tenés un pyme que es pequeño. Digo, me parece que no podemos decir privados y pensar que a todos les puede impactar igual. De hecho, el Ministro Sica creo que dijo, ¿no?, que se iban a sentar a rever la situación de aquellas pymes o empresas que son un poco más pequeñas y que están en situación... No sé cuál es la mecánica para rever eso, pero digo... No, yo creo que la medida es incipiente, todavía no se conocen los detalles. Está también, como dice Alejandro, para revisarse. Así que creo que no hay que generar tanto pánico ni tanta alarma hasta no esperar a ver cuál es la respuesta definitiva. Además, no nos olvidemos que se desactivó y se desarmó el Ministerio de Trabajo, hace más de dos años y medio se negaron a convalidar la ley de antidespido, se retiraron del procedimiento preventivo de crisis que prohibía o de alguna manera regulaba el despido, hubo como un libre despido y esto fue de alguna manera tomado por las pymes que realmente están con el agua al cuello para ir reduciendo sus planteles de trabajadores. Claro, claro. Bueno, aclarado un poco el tema, vamos a seguir informando, obviamente, cuando haya más data para comunicar. Nosotros vamos al tema que nos compete ahora, que es las encuestas. Algunos políticos ya están oficializados como candidatos para el año que viene, muchos otros todavía no, pero las encuestadoras se pusieron a trabajar duro y ya hay datos. Mirá el informe. La campaña electoral ya está entre nosotros, discreta, distinta, sin demasiado volumen por ahora, pero decidida a instalarse en la agenda pública en Tererriana. Podría decirse que el primer movimiento importante en la arena política de cara al 2019 se dio hace 10 días atrás con el anuncio del gobernador Gustavo Bordet sobre su carrera a la reelección. De ahí en más, algunos sondeos empezaron a difundirse con resultados dispares entre las principales fuerzas partidarias que pisan hoy suelo en Tererriano como son el Partido Justicialista y la Alianza Cambiemos. Se miden los candidatos que, con diferente intensidad, han manifestado su intención de estar el próximo año en el Cuarto Oscuro y también otros posibles postulantes, incluso los que hoy desempeñan cargos a nivel nacional o intendentes que no descartan, al menos públicamente, instalarse en nuestra Casa Gris si el voto popular así lo decide. Claro que el panorama no será fácil para ninguna de las fuerzas partidarias que quieren acceder a un cargo en la función pública. La situación social del país no da descanso y los malos índices en casi todos los rubros de la economía influyen en el humor social respecto a la política. Mientras tanto, ya es sabido que hasta el 11 de enero el Ejecutivo Provincial tiene tiempo para convocar a elecciones en Entre Ríos y a nivel nacional las PASO serán el 11 de agosto y el 27 de octubre del 19 las generales. No solo deberemos elegir presidente y vice de la nación, sino que también los argentinos concurriremos a las urnas para elegir a los nuevos representantes del pueblo en el Congreso y, en el caso de Entre Ríos, tres senadores nacionales y cuatro de los nueve diputados nacionales. ¿Con qué imagen arrancan los candidatos y los partidos políticos la campaña? ¿La situación económica es un factor de peso a la hora de elegir candidato? ¿Y en el mano a mano con un vecino es más fácil ser oficialismo u oposición? Además, si hoy tendríamos que completar una encuesta de opinión pública, ¿qué nota le pondríamos a la gestión provincial y nacional? Por otro lado, las redes sociales y el acceso masivo a Internet, ¿cambiaron la forma de hacer campaña? ¿Hay nuevas estrategias para llegar a lo que no se informan de manera tradicional? Hoy, en El Ventilador, elecciones 2019. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, a ver, como para ir por parte, porque tenemos a nivel municipal, también provincial y también nacional. Si tenemos que hablar de la provincia... Hola, Antonio. Tardelli, gracias por venir. Gracias, Juan. Lo cierto es que el gobernador Bordet ya está anotado y está en la línea de largada. ¿Está esperando competidor? Digamos, se sabe, oficialmente no lo sabemos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Frigerio? Ayer estuvo en un medio nacional siendo entrevistado por Alejandro Fantino y hasta anoche, cuando la pregunta fue concreta, si está pensando en la provincia de Entre Ríos, no dijo que no, tampoco dijo que sí, dijo que no era momento de responder. ¿Qué se puede prever? ¿Qué se conoce? Yo tengo la sensación de que Frigerio no va a ser candidato, pero es una sensación. ¿No candidato como gobernador por la provincia de Entre Ríos? No, me parece... A ver, todo lo que digamos hoy, a mí me parece bastante relativo, en función de que todo es bastante dinámico. Yo pensaba que hace un año estábamos saliendo de elecciones legislativas que parecía aseguraban la reelección de Macri en 2019. Un año después estamos en un escenario muy diferente. Totalmente. Muy distinto. Entonces, todo lo que digamos hoy es relativo. A mí me parece que Frigerio no va a ser candidato. ¿Por qué, Antonio? Yo tengo la sensación de que se va a quedar en el orden nacional y tengo la sensación de que la fórmula de Cambiemos no sale de un par de intendentes en ejercicio. ¿Ah, sí? Sí, me parece a mí. Me parece a mí. A ver, Adrián. Sí. ¿Desde cuánto tiempo antes se puede empezar a... Digamos, Antonio está diciendo, ¿no? Todo lo que digamos hoy puede ser relativo. En ámbito encuestas. Imagino que es igual. Digo, un año antes. Ya estamos a un año de las presidenciales. Pero a poco menos de un año de las... De gobernadores, digamos. ¿Cuánto tiene en cuenta un político hoy las encuestas? Lo que dicen los números de las encuestas. ¿Y cuánto la tienen en cuenta realmente un tiempo antes? Digamos, ¿cuándo les importa más el número? Mirá, Lalo. En la situación en que está el país hoy. Es decir, la situación económica y social. Es verdad. Lo que digamos hoy es muy difícil. Es decir, proyectar a seis, tres meses. Con la situación económica. ¿A tres meses? Sí, a tres meses. Es decir, en una situación normal, yo te podría decir que... En una situación normal, podríamos tranquilamente ya proyectar una tendencia... O si un candidato tuviera una ventaja bastante grande sobre otro, yo te podría decir que estaría ganando. ¿Y cuál sería la situación normal? En esta situación, como decía Antonio. Es decir, hace un año, Macri ganaba en la provincia de Entre Ríos cómodamente. Hoy la situación cambió 180 grados. A ver, para mí... Es difícil también, ¿no? Eso porque... Le quería preguntar, Adrián, si de alguna manera las empresas encuestadoras no pasaron también o pasan por una crisis de credibilidad. 2015, 2017 estuvieron muy lejos los resultados que las empresas arrojaron o previeron respecto de lo que finalmente pasó cuando llegó la elección. ¿Y a qué se debió eso, no? Digamos, si hay una crítica al respecto. Sobre la... Sobre la diferencia enorme en general de las encuestadoras, las elecciones presidenciales pasadas. Claro. Lo que pasa es que las encuestas, todo lo que se ve a nivel nacional, son encuestas telefónicas. Ajá. Y la encuesta telefónica no tiene rigor científico. Claro. Las únicas encuestas que tienen rigor científico son las presenciales. Ajá. Es decir, la que uno va al domicilio y donde se hace un estudio aleatorio, estratificado, proporcional. Sí. El estratificado es por circuito electoral y proporcional es a la cantidad de electores que tienen esos circuitos. Esa es la única encuesta que te da, digamos, una certeza, porque tiene rigor científico. Las demás son telefónicas. Entonces la telefónica te deja un montón de gente, de electores, fuera de esa muestra. Adrián, pero hubo también encuestas que fueron cercanas a las elecciones del 2015, que imagino que han sido presenciales, que también estuvieron lejos del resultado real que fue después. ¿Qué es medir la intención de voto? Cuando se dice la intención de voto. Porque hay encuestadoras que están diciendo que no miden más la intención de voto. ¿Qué es exactamente eso? Lo que pasa es que vos tenés la metodología falsa. Es decir, si uno, vos a la gente tenés que ir y preguntarle directamente a quién va a votar. Algunas consultoras lo hacen por la negativa. ¿A quién no va a votar? Pero eso, digamos, en el resultado final no sirve. Claro. Es decir, no se puede preguntar a quién no va a votar. Por la negativa es un dato que después no suma ni sirve, no refleja nada. Y la otra cuestión... La pregunta, la gente te va a contestar en forma directa, si vos se lo haces en forma directa la pregunta también. Claro. Le quería preguntar, Adrián, si no hay una suerte de cambio en el uso de la encuesta que al principio la consumía el cliente, el que encarga la investigación de campo, y después no pasa a ser un producto que se manda a los medios para empezar a instalar candidatos. Siempre vemos que cuando nos acercamos a los ciclos electorales aparecen las encuestas, se posiciona gente que quizás ya tiene un renombre, por ejemplo en el caso del gobernador Bordet, o otras personas que necesitan dar el primer paso para empezar a ser conocidos. ¿Se usan para eso también? Sí. La encuesta es una herramienta. Lo que pasa es que como en todo ámbito, por ahí se utilizan de una manera pícara. Se utilizan para posicionar a alguien que en realidad no está posicionado, pero en realidad es una herramienta. Y te sirve para medir el posicionamiento, para arrancar una candidatura, saber dónde está parado para comenzar una campaña. En esos casos, y a vos particularmente te pregunto que sos responsable de una empresa, de una consultora, ¿no sienten que ponen en riesgo todo el capital de credibilidad que puede tener cuando, digamos, prestan el estudio para posicionar al candidato, le dan un porcentaje que quizás no tiene, pero bueno, es necesario que aparezca así, y después en las urnas, un desastre. Claro. Lo que pasa es que toda esa maquinaria que por ahí se pone en movimiento, en una encuesta para un determinado candidato, el día después de la elección se terminó. Se terminó, sí. Claro. Si la falacia se termina el día de la elección, el día después termina ahí, exactamente. Yo te quería preguntar... Antes quiero preguntar una cosa que tiene que ver con números, digamos. ¿Cuánto sale aproximadamente, no? ¿Cuánto sale una encuesta para toda la provincia de Entre Ríos presencial de 3.000 casos? 3.000 casos presencial, con preguntas directas, no abiertas, preguntas directas, hoy, más o menos. ¿Cuánto sale? Más o menos. O un rango, ¿no? Entre tanto y tanto. Entre tanta plata y tanta plata, son 3.000 personas. O menos de tanto no puede salir. No sé si está con ganas de decirnos eso. Para nada, para nada. No te digo que lo que vos cobras... A ver, lo que está haciendo Adrián es lo que hacen los encuestadores de verdad. Yo te digo lo que vos cobras... Tienen una respuesta para el cliente y ahora 23 a 21 y tienen otra para el público. Yo tengo que... Lo pusiste en una encerrónea un poco. Con el precio pasa más o menos lo mismo. No, pero vos decís, más o menos. El costo operativo, digamos. Claro, claro, claro. Pero esto cuesta a realizarlo. Lo que pasa es que intervienen... Porque no es mi caso ese. No es mi caso. No tengo encuesta para el público o para el cliente. Está bien. Pero 3.000 es que hay, ¿eh? Yo entiendo que debe ser... Ah, no, hay. Por supuesto, yo no puedo hablar por los otros. No, Adrián, obvio. Pero entiendo que debe ser difícil dar un número, pero creo que a lo que se refiere Ale es menos de cuánto no puede salir, digamos, una encuesta. Operativo. Lo que pasa es que eso es relativo porque vos tenés... Si estás trabajando en campaña, en una campaña X, uno no... A veces, es decir, está en campaña, no tiene un presupuesto. Es decir, eso lo maneja el candidato, el presupuesto. Claro. No, bueno, pero ahora 12 según la cara. Hoy, hoy, en este momento. Nosotros vamos a... A mí me dijeron algo de 750.000 pesos. No, es una barbaridad. 250. Es mucha guita. Estamos como... ¿Quién da más? Está bien. ¿Quién? No, también técnicamente. Salgo que sea una encuesta, bueno, en Buenos Aires, puede ser. Claro, yo te estoy hablando de una empresa de Buenos Aires que hizo una encuesta acá donde hay 3.000 personas. Sí, posiblemente. Encuestadas en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná, la que tiene todo el mundo. Lo que pasa es que eso... Eso me dijo que salió 650.000 pesos. ¿750? ¿Es probable que no? ¿Acá se sienten en sus 700? Me hizo descuento. Perdón, 750. 750. Bueno, Adrián, interviene en el precio la cantidad de variables que se investigan. Esto es... Vamos a ir por intención del voto, pero también vamos a ir por todos estos desagregados que quiero conocer. Yo lo que le quería preguntar, ¿qué número es más o menos aceptable de... ¿De casos? De casos para encuestar y que uno más o menos diga, bueno, podemos... Es creíble esta encuesta. Y nosotros en Paraná estamos manejando entre 700 y 800 casos. ¿Y la provincia? Para tener un error de muestreo de más o menos 2%. ¿Y a la provincia? Y a dos o dos y media. ¿Y a la provincia, dice Claudia, cuánto... Y tenés que sumar a decir, si Paraná tenés 800, Concordia unos 600, 500... Pero bueno, 3.000 y 4.000 casos debería ser como aceptable. El peso tendría que ser ese. Claro. ¿Y qué encuestas se conocen a nivel nacional últimas, digamos? ¿Y qué dicen? ¿Sobre Entre Ríos? Ahora vamos a ver en el... Ah, está de Entre Ríos. Exactamente. Profesor, vos la tenés clara con esta luz, ¿no? Perdón, me voy a correr porque si no estoy tapando. Torres. Esta es de Torres. 830... 13 casos, perdón. En septiembre de 2018, en la provincia. A ver, recién Adrián decías vos que... Muy poco, muy poco entonces. 800 es para la ciudad de Paraná, que en la provincia debería ser entre 3 y 4, es un muestreo, evidentemente, bueno, yo no soy nadie para jugar un encuestador. ¿De acuerdo a los números que ven que dice? Pequeño, claro. Esto no para Paraná. A ver, imagen positiva, estamos hablando de Gustavo Bordet, la imagen de Gustavo Bordet. La positiva es el 67,3%, que es altísimo. Altísimo. Es altísimo. La negativa es el 19,8% y no sabe, no contesta, el 12,9%. Esta es una forma simple, digamos, ¿no? De poder, digamos, mostrar los datos. Estamos hablando de la imagen positiva, negativa y no sabe, no contesta. A ver, estamos hablando de que tenemos un gobernador que todas las encuestas lo dicen, este número dice 67,3%, otros dirán menos, pero en todos los casos la imagen es alta. La de fin de semana de la que hablábamos hoy, la de 3.000 casos, que es de Aresco. La de Aresco, sí. 3.004 casos. No, era muy diferente, le daba 65,6% de imagen positiva. 65. La imagen positiva, que es diferente. Ahí sí estamos hablando de 3.000 casos en la provincia. Exactamente, en la provincia. En la experiencia, Adrián, de los estudios que vos hiciste, digamos, ¿cuál es el cálculo sobre imagen positiva que se traslada a voto concreto? A veces se traslada en un 70% a intención de voto. A veces nada, a veces muy poco. No va, generalmente no va de la mano la imagen positiva de la intención de voto. Habíamos tenido candidatos con una imagen bastante negativa y sin embargo han ganado. Bueno, respecto a la encuesta de esto que dice Remedy, el trabajo que también se conoció el fin de semana, da una imagen positiva para Bordet del 65,6% y al momento de preguntar a quién votaría, a qué candidato a gobernador, ese número se traduce en 27,6% de los consultados elegiría Bordet. Sí, Antonio, ¿qué es eso? Yo creo, primero, discutir encuestas para mí no tiene mucho sentido. Y detesto a los políticos que hacen política. ¿Discutirlas en qué sentido? Porque analizarlas y está, esto me parece que es interesante. A ver, yo creo que la política no es una empresa que vende mayonesa. Claro, claramente no, no. Entonces, este, dirigente político tiene que tener un proyecto político y ofrecerlo a la sociedad, nutrirse de la sociedad. Si yo como dirigente político lo que voy a hacer es tomar lo que dice la encuesta, yo la verdad no lo quiero. Eso me parece una política bastante berreta. ¿Pero crees que lo hacen actualmente? Yo te voy a decir algo respecto de eso. A ver. Que no es información mía, sino lo que te dicen en el gobierno. Sí. La imagen de Bordet cayó muy claramente en diciembre, enero de este año. Producto, según la interpretación, del apoyo que él había brindado mediante un par de legisladores a la reforma previsional que se sancionó en el mes de diciembre del año pasado. Pregunta cortita, o sea que antes de eso era más alta que esto. Para, era alta. Descendió ahí y a partir de ahí volvió a crecer. Ah, bien. Lo que dice el gobierno es lo siguiente. Veían en la evolución de la imagen de Bordet esto. Una altísima imagen positiva. Imagen. Cuando preguntaban intención de voto, eso bajaba sustancialmente. Claro, claro, claro. Ahora, a partir de ahí, porque yo digo que la encuesta también puede ser pretexto para justificar decisiones políticas. A partir de ahí, el gobierno provincial empezó a medir otras cosas. Empezó a preguntarse, ¿por qué no se traslada intención de voto? E imaginaron diferentes escenarios. No sé si Adrián habrá hecho alguna encuesta de este tipo. Empezaron a preguntar, ¿qué pasa con Bordet sintetizando todo el peronismo? ¿Y qué pasa con Bordet sin Urribarri? Lo que te dicen en el gobierno es, Bordet crece cuando Urribarri no está en el paquete. No lo estoy diciendo yo, te lo dicen en el gobierno. Bueno, lo que uno puede presumir a partir de esto, es que si Bordet tuviera que elegir hoy una estrategia política, sería deshacerse de Urribarri. Pero eso es hoy. No bien. Ahora vamos a ver en el Wall Street, porque acá tenemos más. Concretamente respecto de si conviene o no llevar candidatos kirchneristas en la boleta del partido justicialista, es muy interesante la encuesta que se conoció este fin de semana respecto de un dato, de dónde provienen los votos de Bordet, qué gente que votó de una manera en 2017, o cómo se identifica, vota Bordet o no vota Bordet según eso. Y es muy elocuente que quien se dice kirchnerista en un 46,4% vota a Bordet. Y quien se dice peronista no kirchnerista en un 45,6% también vota a Bordet. O sea, que de una manera o de otra pareciera no perder caudal electoral, pese a la dificultad que tiene la relación con el peronismo en el territorio. Claro, exacto. De todas maneras, los peronistas kirchneristas no van a votar en general a un macrista. No, porque también se mide la imagen de Julio Solanas, por ejemplo, yendo fuera del partido. Pero perdón, Bordet no es macrista. No, 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 por eso, la pregunta fue, claro, como que era obvio el dato. Va a votar Bordet aunque no sea kirchnerista. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Antonio, que me parece que después de una campaña en 2015, donde la gente votó por la continuidad de fútbol para todos, por un horizonte de pobreza cero, por que le saquen el impuesto a las ganancias en los sueldos y el 82% móvil para los jubilados y tantas otras cosas, hoy a lo mejor empieza a prestar un poco más de atención a lo que son los proyectos políticos y sobre todo los proyectos económicos. Estamos en una situación cuando Remedy decía que es muy dinámico, a mí me parece que es como si estuviéramos frente a una mesa de pool, tenemos 7 bolas y decimos, bueno, yo voy a meter la negra allá, pero si pego acá, 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 acá. La situación económica, hoy Fitch nos pegó muy, muy fuerte, depende de un montón de variables que el gobierno no maneja y hay una desesperación muy fuerte en la clase media, en la clase trabajadora y ni hablar de los que se las rebuscan. Entonces, estamos al borde de un sacudón impresionante, que puede no pasar, pero también puede pasar, y la gente está esperando que alguien le dé una expectativa y un futuro. Yo entiendo que es difícil... En ese sentido, me parece que repetir las promesas, las campañas de 2015 y 2017 va a ser muy complicado. No, está bien, yo entiendo que es complicado a proyectar, que es difícil, que el escenario está muy cambiante, pero a los políticos pareciera no importarles, quieren la encuesta. Parece raro que conteste en este tipo de encuestas la gente, parece raro que conteste. Y el problema de la buena imagen es cuando vos... Pero las contesta, Mariano, quiero decir, no. Claro, cuando vos después te vas a una decisión donde tenés a alguien parecido. Digamos, tenés buena imagen, pero tenés propuestas y proyectos, y proyecto político que, digamos, no está claramente diferenciado de otra persona con buena imagen y buena proyección. Está bien, a ver... Yo le quería preguntar a Antonio o a... ¿Cómo era tu nombre? Adrián Remedi. Adrián, Adrián Remedi, no le quería decir por el apellido. Sé que falta mucho y todo lo que dijeron, pero ¿ustedes creen que a nivel nacional va a ser otra vez, porque a pesar de la crisis económica, el presidente todavía tiene un 30 y pico, 30, 29, 32, 33% de intención de voto o de imagen positiva? Escuché que es muy diferente. ¿Qué va a ser una elección realmente economía versus corrupción, como fue? Lo que pasa que hay que ser desdobladas... No, no, a presidenciales, pregunté. No, no, pero por eso digo, en Entre Ríos, si vamos a elecciones desdobladas, el factor presidencial no va a ser, no sé, corregime Adrián, sino no va a ser un factor de arrastre o de decisión en la bolsa. No, no, pero yo estoy hablando a nivel nacional. No, no, y a nivel nacional, creo que, bueno, es... Si la economía sigue mal, indudablemente que nos conviene ir a desdobladas, si la economía se arregla, a lo mejor es mejor ir juntos. A ver... No, digo esto, que a nivel nacional, digamos, con el cronograma electoral que hay, es tan largo el periodo que todavía me parece como muy aventurado poder... En el nacional, claro, falta un año. Gente, tenemos acá en el Wall, recién estábamos viendo, la imagen positiva, la encuesta de Torres, de imagen positiva de Bordet, y acá estamos, ¿a quién elegiría para gobernador en 2019 entre estos candidatos? Esa pregunta es intención de voto, digamos. Sí. Hecha así. ¿A quién elegiría para gobernador? ¿A quién votaría? ¿O hay alguna trampa en la pregunta? ¿No? Es un poco... ¿A quién votaría? ¿A quién elegiría? Está bien. Ahí hay una trampa porque tenés dos personas y un partido. Claro. Tres partidos o tres personas. Claro, mirá. Si personalizás en una opción, tenés que personalizar en todas las otras. Claro, tenés que personalizar todo. Estamos de paso a hacer todo. Me parece que en esa torta el dato más interesante es la cantidad de personas que no saben, que es casi... Bueno, es cierto. Estamos hablando de un... Un 25%. De todas maneras... 25,8. Casi 26% de no sabe, no contesta. ¿A quién votaría? Sí, Claudia. Falta mucho. Claro. Digo que me parece que en las encuestas siempre se apunta a ver que quién lidera, la mejor imagen o intención de voto, pero esa franja de indecisos, de personas que no saben, son las que finalmente definen una elección porque ha sido tan exigua la diferencia entre Cambiemos y el peronismo en las últimas elecciones en Entre Ríos, que son las pequeñas fuerzas políticas o esos márgenes de indecisos los que dan vuelta a la urna. Claro, totalmente. Ahora, cuando estábamos hablando de imagen positiva e intención de voto, ¿qué se pregunta? O sea, para medir la imagen positiva, ¿qué se le pregunta al encuestado? Bueno, nosotros lo hacemos midiendo puntos fuertes y débiles, digamos, para que la gente lo ubique a la figura dentro de un punto fuerte que puede ser confiable, trabaja por la gente o por el pueblo. Y las otras preguntas de puntos débiles, que es si es inoperante, deshonesto, le interesa su propio bien, ¿no es cierto? Eso son... También... Lo encasillamos dentro de eso. También, Lalo, me parece que otro costado de la encuesta es cuando se usa para construir discurso. Claro, digo, entonces, Adrián investiga qué temas son los que importan, entonces la gente dice, primero inflación, segundo seguridad, tercero educación, hipotéticamente, ¿no? Y en función de eso se construyen discursos en la política para tratar de calmar todo ese... A ver, a ver, a veces es una de las utilidades más fantásticas, porque como bien dijo Adrián, es una herramienta, es una herramienta la cual a veces está bien utilizada, a veces no, hay algunas son ocupadas en operaciones, digamos, y otras, qué sé yo, salen caras, digamos, es interesante, está bueno tener la información de primera mano. Es muy importante eso que están diciendo por tres motivos. Primero, la investigación de Cambridge Analytica, que fue descubierta por el Parlamento inglés, donde reconocieron haber usado Big Data con datos de Facebook para manipular datos en la campaña en Argentina. Segundo tema, se acaba de aprobar hoy en comisión, en senadores, la posibilidad de que las empresas hagan aportes directamente de campaña a los partidos políticos para las campañas electorales. Esto quiere decir que muy probablemente en 2019 veamos un muy grande presupuesto en los partidos de derecha y centro de derecha y un poco más relativo en los otros. Y el tercer punto es que se corta, recién acaba de salir, y la otra modificación... ¿Eso lleva impuestos? Seguramente va a ser desgrabado de ganancias. Va a ser desgrabado de ganancias. Obvio, perfecto, es como un auto de carrera, digamos. Pero pará, pará, porque también viene... Qué buen negocio, como un auto de carrera. Le recortan a la mitad los segundos gratis de aire, como están permitiendo que las empresas se financien directamente, le recortan la mitad los segundos gratis. Mariano, ¿cuál es la tercera que ibas a decir para cerrar? No, esa. Ok. Yo le quería preguntar a Adrián si hay alguna autoridad de aplicación a la provincia para lo que es la ley que regula justamente el trabajo de las empresas encurtadoras que tienen que ajustarse a determinados plazos para dar a conocer el resultado, para trabajar, estar inscriptas y demás. ¿Se controla en la provincia? Sobre eso vos sabés que yo tengo una visión totalmente diferente, es decir, yo no veo necesidad de prohibir encuestas, porque eso es subestimar al electorado. Porque si uno dice una encuesta, si da ganador a un candidato una semana antes, el electorado se va a volcar. Hubo controles en los boca de urna que se difundían por los medios a las 9 de la mañana ya está resultando tal cosa y faltaba toda la jornada electoral. ¿Hubo sanciones oportunamente? Bueno, no. La boca de una sí es necesario darla a partir de que se cierra el comienzo. No podés manejarlo antes porque eso sí se da para... Vos hablás que no es necesario, ¿en qué casos? Previo, digamos. Yo no le veo necesidad de prohibir una encuesta. ¿No te parece que puede modificar nada? No es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad del medio de comunicación que la emite. Quizás el contexto, yo estoy hablando de una ley del 2009, quizás era otro momento y por eso la ley. Pero sí, abonando un poco lo que hablábamos hoy, de que muchas veces la encuesta es una pieza para jugar, para posicionar candidatos y a veces ponerla en juego en determinados plazos de la campaña, torcía o se veía que podía torcer un resultado. Yo comparto lo de que no hay que subestimar a la gente que ya sabe votar, pero digo, me da la sensación de que nunca más se controló nada, ni que hay un registro de empresas o de consultoras. Es difícil además la divulgación de este tipo de contenido porque uno tiene una encuesta, se la pasa a un amigo, resuelve que lo sube a Facebook y ya, es como que, ¿cómo se controla? Claro. Ahora, porque Mariano estaba hablando también del Big Data, los datos robados a Face, utilizados para las encuestas y Claudia también cuando arrancábamos el programa hablaba de qué manera influyen en las encuestas hoy las redes sociales. Así que vamos a hablar en un ratito de eso también con Adrián Remedy. Pero salimos a la calle a preguntarles a ustedes y a hacer nuestra propia encuesta. Mirá. Si las elecciones fueran hoy, sin dar nombres, ¿sabrían a quién votar? No, la verdad que no sé. Capaz que volveríamos a votar a Magri porque siento que es la única solución. Vos, si hubiese que esperar un año como falta, ¿cambiarías de opinión o seguirías pensando lo mismo? Y la verdad que creo que seguiría pensando lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de votar? Y la apertura a la actualidad, digamos, lo que opina con respecto a todo lo que está pasando últimamente, todos. ¿Vos pensás que en un año puede cambiar esa decisión? Y no mucho, no hay muchas opciones. ¿Y qué se tiene en cuenta a la hora de votar? Qué sé yo, la esperanza y la suerte. ¿Estás apurado por votar? Sí, mucho. Se va a llamar a Magri. Sin dar nombres, si tuviera que votar hoy mismo, ¿sabría a quién votar? Estoy en proceso de análisis. Ah, en proceso de análisis. ¿Apurada por volver al cuarto oscuro? No, no, todavía no. ¿Y en ese proceso, de acá a un año, puede cambiar la elección? Sí. Sí, depende de los candidatos. ¿Y qué se tiene en cuenta a la hora de votar? Situación económica y social, fundamental. ¿Y a la hora de elegir el candidato, en qué se fija? Trayectoria, coherencia. Si tuvieras que, sin dar nombres, si tuvieras que elegir hoy para a quién votar, ¿sabrías a quién votar? Sí. ¿Sí? Sí. Faltando un año, ¿podría cambiar esa decisión? No, creo. ¿No? No. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de votar? El rumbo. ¿El rumbo? El rumbo, sí. ¿Sí? ¿Estás apurada por volver al cuarto oscuro? No, 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 tranquila. O sea, estoy apurada para evitarme todo el tedio de las campañas políticas y de escucharlos, ¿viste? Pero sí, estoy convencida. A ver, yo creo que también para ustedes, Adrián, los encuestadores debe ser difícil, ¿no? ¿Cómo eligen a los encuestados? Digo, en el caso de las presenciales, estoy hablando siempre de las presenciales. A la SAR. A la SAR en base a una hoja de ruta que se llama, donde vos trabajás en cada barrio. Es decir, tomás una calle, después tenés un giro a la derecha, otro giro a la izquierda. Es decir, vas tomando todo el barrio. Eso es en base a una hoja de ruta, pero se toman a la SAR. Y, Adrián, el tema de la edad, ¿no? Del sexo, todo eso. Sí, no, eso se va tratando de buscar edades masculino, femenino. Es decir, en el caso de Paraná, por ejemplo, siempre tiene que haber mayoría mujeres. O en el padrón hay 10.000 mujeres más. Siempre también buscando niveles socioeconómicos o de ingresos diferentes. Sí, 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 siempre se va, por eso digo que es proporcional, digamos, siempre se busca... Me parece que estamos todos hablando de, digamos, la encuesta de un uso hacia el electorado y hacia un insumo para medios. ¿Qué pasa con el dirigente político que te encarga la encuesta y le traes un mal resultado? Y le da mal. Claro, pero dice, no, cambialo, vamos de nuevo, quiero otra muestra. No, a mí nunca me sucedió. No te ha sucedido. No me sucedió eso. Entonces, sí, fui portador de malas noticias, sí, pero... Claro. No, no... Pero se la veían venir. Que me pidieran que me... No, porque también me imagino la encuesta como un elemento de presión a la hora de ir a arreglar una candidatura de que van con el papel y dicen, bueno, yo quiero el cargo de diputado porque mido tanto, al cargo de intendente porque acá está la encuesta de Remedy que dice que soy el mejor, por ejemplo. Pues esas son, Claudio, esas son las de bolsillo que yo llamo. ¿Y cuáles son las bolsillos? Sacan del bolsillo con un papelito todo escrito para... No hay que encuestar a nadie. Yo mido esto. Se dibuja y ya. Claro. Ahora, si tenemos que hablar un poco, Antonio, de... Nos estamos olvidando de lo municipal, ¿no? De Barisco, de otros nombres de que se hablan también. Hay muy pocas definiciones en lo que respecta a lo municipal. Pero, ¿cuál es el panorama de hoy? Si tenemos que hablar, por ejemplo, del actual intendente, ¿no? A mí me parece que el intendente está en una situación complicada desde el punto de vista político porque ha sido dañado, evidentemente, por la investigación judicial, por sus vínculos con la banda de Tavi y Celis. Si lo que importa es ver las encuestas, todo el mundo te dice que está bien en los barrios, mal en el centro, y todo el mundo te dice que está relativamente mal, pero creciendo. Esto te lo dicen en la municipalidad o en la Casa Gris. Yo no sé si se ha tomado una determinación de ir por la reelección. Dijo que en noviembre lo iba a anunciar, pero que no sabía exacto. Va por la reelección. Va por la reelección, Luz. Estamos en condiciones de... No, lo informó. Lo informó, ya explícitamente, digamos, no queremos decir, porque había muchas especulaciones con esto. Y si tenemos que pensar en la oposición, ¿cuál es la oposición hoy de Barisco? A mí me parece que el candidato natural del peronismo es el vicegobernador Val. Val. Val ya dijo que no va a repetir en la vicegobernación. Y me parece que en un contexto de mucha dispersión del peronismo de Paraná, si Val quiere, va a ser el candidato a intendente por el vicegobernador. ¿Por qué es de mucha dispersión? ¿Lo ves? Porque orgánicamente el PJ no funciona y porque hay muchas referencias políticas que no son capaces de sintetizarse en un grupo. Cáceres, Osuna, Alle, Val, Romero, Solanas. Digamos, ahí hay muchas figuras que no están en un colectivo. Me parece que las primeras semanas del año van a ser decisivas para los armados electorales. Alle, en función del poderío de Val, Alle y Romero sostienen un grupo que está apoyando la postulación de Adán Val. Y todo lo demás es unidad ciudadana. Pensemos, Lalo, que en un escenario de desdobladas nosotros tenemos un cronograma muy acotado. Tendríamos que estar en febrero ya con las listas cerradas para arrancar el año ya con las PASO en abril. Es decir que el verano va a ser de campaña feroz, permanente. Y ya vamos a hablar del tema redes sociales. Vamos a escuchar primero, antes que nada, unos mensajes de ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Los televidentes opinan. Por ejemplo, Dora nos dice, las encuestadoras son empresas y por lo tanto solo quieren ganar dinero. Es sabido que la encuesta le da ganador al que la pide, lo sé yo, y lo saben ustedes que de política entienden más. Saludos. Nos dice desde San Benito. Hola, buenas noches. Yo creo que se desperdicia mucho dinero y mucho tiempo en esto de las encuestas. El mejor sondeo para un político son las acciones de gobierno. Si trabaja bien, puede presentarse nuevamente y lo vamos a votar. Soy Carlos Los Milos desde Crepo. Hola, buenas noches. Creo que el periodista está equivocado. Frigerio quiere y puede llegar a ser el próximo gobernador de Entre Ríos. Nos dice María José. Hola, buenas noches. Las encuestadoras tal vez nos sirvan, pero no me digan que no genera expectativa, que todos vamos a ver qué dice ese número, así como vemos el pronóstico del tiempo, o tal vez hasta leemos un horóscopo. No sé qué tienen, pero nos llaman la atención. Finalmente, algunas son acertadas, otras no, pero cada vez que vemos o escuchamos la palabra encuesta, queremos saber qué hay detrás. Hola, buenas noches. Le pregunto al señor Tardelli, ¿entendí mal o esa encuesta que le da muy bien al gobernador Bordet, a quien Entre Ríos fue encargada por el gobierno nacional? ¿Qué lectura se puede hacer de esto? A ver, ya que tenemos la última pregunta en los mensajes. No, 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 la verdad no lo sé. Que sobrevuela una gran sospecha en los ambientes políticos de, esto fue publicado en muchos medios de Buenos Aires, un acuerdo tácito por el cual, cambiemos, no se rasgaría las vestiduras para arrebatarle Entre Ríos a Bordet, y en el escenario de la elección desdoblada, Bordet no se rompería la ropa para impulsar al candidato justicialista en octubre. Todos te los desmienten, nadie te dice que esto es cierto, pero es un fantasma que por lo menos sobrevuela. Llamaría la atención el tiempismo de Bordet también, dejando la posibilidad ahí de quedarse al margen, una disputa nacional que a lo mejor pierde el macrismo. Lalo, también, y en todo caso lo consulto a Adrián, me parece que es una técnica de los gobiernos nacionales de ir midiendo cada uno de los distritos de las provincias, porque justamente en este escenario particular de ir a una elección desdoblada, bueno, es un caso aparte, pero cuando son elecciones unificadas, van midiendo entonces la proyección que tiene también su propio gobierno, porque, digamos, se elige presidente de la mesa. ¿No hay novedores gobernadores alineados o Macri? ¿Cómo? Claro. ¿No le desagrada la idea? Que hoy tiene todos los gobernadores alineados, Macri, en realidad. Claro. Bueno, de todas maneras, un televidente recién decía, Frigerio sí quiere y puede, hasta anoche, lo decíamos hoy cuando arrancamos el programa, en declaraciones públicas, en una entrevista con Alejandro Fantino, decía que no. No, perdón, 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 me quiero corregir, no dijo que no. No dijo ni sí, ni dijo ni no. Yo creo que además... No es momento. El momento político, digamos, acababa de cerrar una exposición en el Senado para la sanción del presupuesto. Yo me imagino ese contexto y salir de ese recinto y decir, bueno, ahora me voy de gobernador entre la ría, me imagino que es un poco lo que éramos menos. No, no, no digo confirmarlo, pero... Es importante decir que va a ser un día importante el sábado próximo. Sí. Va a encabezar un acto que por primera vez, en bastante tiempo... De Frigerio estamos hablando. De Frigerio, exactamente. Va a estar en Entre Ríos por una cuestión diferente a actividades de gestión. Este sábado. Exactamente. Va a ser un acto en San Benito, lo va a acompañar Echaboni, que es el presidente del PRO a nivel nacional, y en ese marco se supone que va a haber algún mensaje, pero nunca planteando claramente una definición respecto de su candidatura o no, pero va a ser un acto de neto corte político. Mirá, para que veas una cosa de esta encuesta a la cual está dando cuenta, digamos, todo el mundo a la que estamos hablando de esta encuesta, a nivel nacional, que misteriosamente la conoce todo el mundo, todo el mundo sabe cómo se va. Hay un solo condicionamiento, un solo condicionamiento importante, que muestra que si Frigerio compite, Bordet pierde. Claro. Esa es lo más importante. Luego, todo lo demás, los números son bastante feos, se ve a futuro una cuestión de intención de pobres contra ricos, es una pelea real y efectiva. Nada interesante de ver. En una diferencia super peleada. Pero hay una, es más, es más, en las planillas te muestran Frigerio Benedetti y una sumatoria de los dos, como si competirían. Pero además está marcando el sustituto del nuevo actor. A ver, eso técnica no. Como si deberían competir, no. A ver, una sumatoria, cosa que tampoco hay. No, no, eso es... Porque es verdad que aparece así, pero para. Pero la lectura de ese cuadro, y que me corrija Adrián, que sabe más que yo, dice, por ejemplo, en una hipótesis de Paraná, que vayamos todos nosotros y el canal va por otro costado y competimos. Pero lo que recoja el canal en el electorado se suma a este programa. Entonces, el desagregado en amarillo de esa encuesta es porque en... Ah, la hiciste vos. Yo la fotocopié. No, porque... A color, porque sabe que estaba en amarillo. Ah, ya sabe los colores, la hiciste vos. No, no, porque también la vi, porque en las PASO, la persona que compite, después en la elección final, suma a, cambiemos, o suma al peronismo. No es su totalidad, y eso es lo particular. No es su totalidad, la diferencia es, claro, si es el candidato, entonces ahí hay más diversión de votos. Claro, ¿a quién suma la persona que compite a las PASO? Hay una cosa que queda muy clara. Si Frigerio juega, Bordet pierde. Pero eso según... Esta encuesta que encuesta, ya venimos hablando de cuánto sale, de un sistema operativo, el cual se respate misteriosamente, en vez de guardarte la voz para saber cómo va a ser el futuro, se la regalás a todo el mundo. Ale, estamos hablando, para decirle a la gente, de la encuesta de Aresco, de 3.000 casos en la provincia de Entre Ríos, pero igual en ese escenario sería por una diferencia acotadísima. Igual, con cifras similares, se conoció en forma simultánea la de Yuletá Puzailo, que también posicionó al gobernador y a Frigerio. Claro. Aparte, yo te puedo hacer un acuerdo, yo puedo hacer un acuerdo con vos, decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo, yo no te compito. Vamos a China y lo charlamos. Vámonos a China y lo charlamos, cosa que sucede, digamos. Entonces, yo te puedo hacer un acuerdo, pero tampoco te voy a regalar todo tan fácil. Claramente, Frigerio, el lugar que está ocupando, las reuniones que tiene, la ejecución y la importancia que tiene dentro de este gobierno nacional, dentro de este gobierno nacional, sería perder un anfil muy importante para Moisés Macri que vaya a una provincia como entrar. En el sentido de lo que decía Antonio hoy, lo que tenemos que recordar es que el presupuesto que se votó en Diputados es un presupuesto con un muy fuerte ajuste en salud, en educación, en cosas laterales, pero en cosas que se ven directamente como es la obra pública. Se corta. Eso es desempleo, eso es pérdida de movimiento en los pueblos y en las ciudades, y en la provincia de Entre Ríos va a ser importante. Se pierde también en el Fondo Federal Solidario y en el artículo 8 de ese presupuesto votado, dice que la plata que venga de créditos internacionales va a ser manejada por el jefe de gabinete para destinar al uso que sea necesario. Claro. Entonces... Gente, perdón, porque tenemos la pausa que nos está corriendo. Esto de los números estresa, y yo te digo que la mejor opción para desestresarse es CEN SPA, el SPA de Howard Johnson Mayorazgo. Esta semana regalate un mimo, todos los días que puedas. Mirá. Estamos hablando de las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas sobre las intenciones de votos y las imágenes de los políticos actuales? Aquellos que ya oficializaron sus candidaturas respectivas para 2019 y aquellos que todavía no, pero sobre los cuales se especula que pueden llegar a ser candidatos. Tenemos algunos números. Estamos hablando básicamente de una encuesta que se conoció el fin de semana de 3.000 casos en la provincia de Entre Ríos, la de Aresco, que tira varios datos. Hay algunos datos, están todos anotando. Todos tenemos. Claro, hay cuantos números. Pasan mensajes subliminales. Todo esto se va a confiscar cuando termine el programa. Nos quedamos con los propios, podemos ver qué dice. Acá hay unos números. Hoy decía él cuánto salía a hacer esa encuesta, que efectivamente se hizo en Paraná, en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay y en Concordia. Y es importante porque mide la imagen de los intendentes. Entonces, 4 de los cuales podrían disputar la reelección. Los 4 podrían disputar la reelección. Los 4 podrían disputar la reelección. Mide al intendente Barisco, al intendente Cresto, al intendente José Laurito y al intendente Piaggio. Los 4 podrían disputar la reelección. El dato interesante en esto es que se miden esos candidatos porque son cabeceras de departamentos. Son los que definen una elección. Habiendo ganado Paraná-Concordia, Gualeguaychú o Concepción del Uruguay, me parece que no, Adrián, sería casi irreversible un resultado. La otra cosa que es amativa... A ver, para que responda a esa pregunta, perdón, Mariano. Vos decís, Claudia, qué define la provincia... No, no, digo que... Si esas ciudades son lo suficientemente importantes como para allá. No, no, sí, obviamente. Que sea irreversible después una... Ya no te alcanza con Paraná-Concordia. Es decir, para la campaña es un distrito importantísimo. ¿Qué pasa, Adrián? En cuarto lugar de importancia. Se está midiendo el voto joven. Yo digo voto joven, pero la verdad que la idea es viejísima. Ahora vamos a meternos en el tema redes, gente, que es muy importante. Viene de la época de Vélez, cuando era ministro, algunos se van a acordar, él en esa época impulsa lo que era el voto péndex, un vocablo de la época también. Pero después toma forma, se hace ley y es el voto joven. Se mide, tiene influencia, tuerce resultados... Cuando se habla de voto joven, claro, primero eso, después de qué edad estamos hablando. Sí, cómo no. Vos no entrás, me dicen. Hasta 30. No, no, no. De los 16. ¿Vos entrás? ¿De los 16? ¿Entrás? ¿Entrás perfecto? ¿Entrás perfecto? ¿Entrás perfecto? Tu última... No, pero esto que pregunta Claudia es cierto. Sí, la pregunta era concretamente de... Digamos, de cuánto... ¿Cómo influye el voto joven? Si está medido o no. ¿Cuánto está influyendo el voto joven o no? Si eso está medido, perdón. Sí, no, no. Siempre es importante porque... En un porcentaje, ¿no? Digo, cuánto... Es, digamos, la franja mayoritaria en el voto. ¿Es la franja mayoritaria? Sí, sí, sí. ¿Hasta los 30 años? Sí, hasta los 30 la mayoritaria. ¿Es la franja mayoritaria de una... Sí, sí. Acordate que ahora, si bien es voluntario, pero a partir de los 16 ya pueden votar. Claro, claro, claro. Es voluntario, de 16 a 18 es voluntario. Después de los 70 también es voluntario. Claro. Sí. Esta encuesta lo divide menores de 29, de 30 a 49, de 50 a 64 y de 65 para adelante. Claro, pero mirá que notable que dentro de todas esas franjas, Adrián nos dice que la del voto joven, digamos, hasta 20 a 29 es la más importante. Sí, como la otra de 30 a 45. Y teniendo en cuenta ese dato, ¿qué pasa hoy con las redes, digamos? Primero, ¿cuán dispuestos están esa generación a responder una encuesta, digamos? Y después, ¿qué pasa con el uso de las redes con los políticos, digo, no? ¿Cuánto les interesa? Sí. Ahí tenemos que distinguir, ¿no es cierto? Los jóvenes por ahí, la política por ahí les cuesta un poco. Salvo los que están trabajando en política, que están en agrupaciones políticas. Sí, manejan mucho... Pero en un barrio X, cuando uno va, alguien que se dice otra cosa, diga, hasta 29 años, ¿cuál es el interés, por ejemplo, en responder una encuesta? Sí, no es mucho el interés, no es mucho, no es mucho. Por ahí les cuesta, más cuando uno le da nombres de candidato y todo eso, no lo manejan. A mí es que me llama, perdón, antes de que sigas, me llama la atención de cómo votan esos electores después, porque cuando no tenés mucho conocimiento o te cuentan... Como la casa. ¿Cómo? Como la casa, como la mamá y el papá. Claro, pero no, estamos hablando... Seguían mucho por eso. Perdón, estamos hablando de lo que dice Adrián, la franja del electorado más importante. Pero a la vez, estamos diciendo que dentro de esa franja hay mucho desconocimiento. Hay una experiencia muy linda en los colegios secundarios, que es la de invitar a dirigentes políticos de distintas fuerzas para que vayan y den charlas. Me parece que eso por lo menos se acerca un poco, de SASNA también, y el que no esté interesado quizás se engancha un poquito y empiece a averiguar. A los políticos, claro. A los políticos, claro. La escuela Quiroz lo hizo días pasados, vi algunos posts en Facebook, Guzmán fue el presidente del Partido Justicialista en el Departamento Paraná, fue por el peronismo, Ramiro Pereira fue por el radicalismo, y por él supe por un post con fotos, dando cuenta de uno de los dirigentes que estuvo acá por una iniciativa de la institución y del Centro de Estudiantes de la escuela Quiroz. Lalo, yo le quería preguntar a Adrián, con este lío, bueno, y más que vos, Adrián, Antonio, dijiste del tema de los fondos, de las campañas, con todo este lío que hay, que no va a haber un peso, y yo escuché que Bolsonaro ganó su campaña por las redes, que él tampoco tenía mucha plata. ¿Es posible? Yo no creo eso. No, yo no creo eso. No, no creo que por redes sociales se gane una campaña, no. No, no, en absoluto. En redes sociales están todos convencidos. En redes sociales están todos convencidos. Tenés de un lado y del otro. No hay una franja que pueda estar, decir, en las redes sociales... Claro, lo que pasa es que lo de Bolsonaro fue una cosa diferente y la denunció el diario más importante de Brasil, que fue Folia, que se presentaba como el candidato con menos fondos de campaña, pero que en realidad habían comprado millones y millones y millones de mensajes de WhatsApp y hacían campañas masivas a través de WhatsApp, que rompe la lógica que dice Remedy, que es el algoritmo te deja preso en el grupo de conocidos o en el grupo de los que piensan lo mismo que vos. Por eso saltan a WhatsApp, donde aparentemente es una campaña mucho más efectiva porque vos llegás a otro universo. Pero ahí lo estamos metiendo en campaña, que también es cierto y es muy interesante. No encuesta a través de redes sociales. La campaña en redes sociales a mí no me cabe duda de que suele ser efectiva en estos tiempos. Quizás sea como dice Adrián, esto de que el universo o la comunidad en redes ya tiene posición tomada, pero creo que el punto o el desafío del político es llegarle, no importa si tiene posición tomada. Y hoy los medios tradicionales quedaron lejos por distintas razones, por el tiempo, por... Lo que pasa es que Adrián, Claudia, está hablando de encuestar y ahora en este caso estamos hablando de hacer campaña, por eso. La campaña en redes sociales es mucho más económica. Bueno, pero está bien, pero mensajes de WhatsApp no es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como redes, que son Instagram, Twitter, Facebook. Esto es otra cosa. No, pero planificar campaña... Una sola salvedad. Es económica hasta que comienza la campaña. No, no, planificar campaña en redes... Una vez que comienza la campaña no es más económica. Porque, digamos, es un cálculo... No tiene precio, pero si vos le pones 100.000, yo para llegar y aparecer tengo que ponerle 100.001. Y así funciona. Exactamente, exactamente. Antonio, pueden surgir, a veces pasa en nuestro país, en todos los países, pero digo, de que de pronto, de buenas a primeras, surja en el medio de la carrera electoral nombres que no estaban siendo tenidos en cuenta. Yo no lo veo. ¿No lo ves? Yo la verdad no lo veo. ¿No lo ves, por ejemplo, si hablamos a nivel municipal? No lo veo. ¿No? No lo veo. Yo creo que pese al desgaste de la institución partido político en severo retroceso, a mí me parece que las estructuras siguen jugando un rol, no sé si decisivo o determinante, pero imprescindible. Le digo, un gobierno municipal, desde el solo ejercicio del poder, tiene posibilidades de disputar una elección. Si el candidato principal tiene una base estatal, eventualmente el vicegobernador, también tiene un piso del que arranca. ¿Puede haber fenómenos de mayor crecimiento? Sí, yo veo bastante difícil que sin una estructura partidaria o si no partidaria territorial, yo veo muy difícil... Ahora que decís eso me haces acordar, creo que Alfonsín decía, es fácil ganar elecciones sin partido político, lo que después hay que ver cómo hacer es cómo gobernar sin partido político. ¿Vos crees que es difícil? Creo que... Macri no hubiera llegado nunca. Me parece que, no sé, claro, bueno, pero sí con una cuestión territorial, me parece. Bueno, Macri jugó con la estructura del radicalismo. Macri jugó con la estructura del radicalismo. Hoy está consolidando recién... El anclaje territorial... No tenés manera física porque no tenés ni para poner fiscales, no tenés gente para atender cada uno de las mesas. Necesitás esta estructura más allá de, como dice muy bien Antonio, es una cosa de modé que va cambiando, pero viste, si vos sos un vecinalista que arrancás nuevo y no tenés ninguna estructura, flaco, estás en problema. Y no estás libre del municipio. También hay una cuestión legal que es el tema de los sellos partidarios, digo, a veces los acuerdos se hacen porque justamente los candidatos o determinado sector que quiere ser parte de la elección no tiene estructura propia, no tiene nombre y debe formar acuerdos para ir dentro de... Y Claudia, ¿y de qué hablamos, o Antonio, todos, cuando hablamos de la crisis de los partidos políticos entonces, digamos? ¿A qué se debe exactamente la crisis del partido político? Ale dice que es algo que está en mutación y evidentemente en algún momento va a cambiar. Pero si se necesita el partido político y es el único camino para poder hacer la campaña y llegar y tener la estructura y la territorialidad, ¿cuál es la crisis actual del partido? La volatilidad es un fenómeno de la política. Creo que antes uno decía, bueno, son peronistas, son radicales y había como una bipolaridad en un pensamiento boca arriba, blanco-negro. Y hoy eso se perdió, la gente ya vota desde otro lugar, Adrián seguramente lo puede explicar mejor que yo, pero la gente vota quizás más por sentimientos, por, no sé, ya no responde La crisis de los partidos políticos es que se vota más allá del partido político, se vota a la persona. Y hay otra cosa también, hay otra cosa que es importante. La base de afiliado de los partidos tradicionales no ha crecido y se nota, digamos, el impacto en las elecciones. Eso es lo que digo que también, sumando a eso, es una cuestión filosófica, ¿por qué se están perdiendo los partidos? Porque antes, por ejemplo, los partidos todos tenían, o la gran mayoría de los integrantes tenían una sola visión con respecto de ciertas cosas. Hoy no es tan así, ya no es tan así. Entonces, dentro del partido... Desde la Unión Cívica Radical... A ver, Mauricio Macri es peronista, chicos, Mauricio Macri es peronista, Frigerio es peronista, Kirchner es peronista... ¿Me entendés? Como votante ciudadana, ¿es un descreimiento por la corrupción que hay? Porque vos decimos, me dicen una cosa, hacen otra, porque son todos iguales. Yo creo que hay un descreimiento en la política y en los políticos. Que tiene que ver exclusivamente con los hechos de corrupción, decís vos. En general estamos hablando de la corrupción en la política, ¿no? Y porque te engañan. Vos votás por tal cosa y hacen otra. Y después, por eso te digo, la otra vez yo comenté, tengo ganas de votar a alguien que no esté investigado judicialmente. Claro. ¿Hay encuestas, Adrián, se podría medir cuál es el interés de la gente en los partidos políticos? Esa encuesta no te la encargaría ningún partido, creo. Pero bueno, pero alguien que la pague, no sé, entre todos nosotros, a ver cuánto hay de cierto. No, los partidos sí, están sufriendo una gran descreibilidad. Es decir, pero no solamente necesitas el partido, necesitas un candidato. Podés tener el partido, pero si no tenés candidato no vas a ganar la elección. Funciona así. Le pasó el radicalismo hasta que lo tuvo a Máñez. Siempre tuvieron el partido, pero le faltaba el candidato en los últimos 10 años. Claro, claro. Le iba faltando el candidato. Es clave, es clave. La gente tiene un gran, digamos, los partidos políticos tienen un gran desgaste, pero en una elección ejecutiva necesitas un candidato. El candidato es el que te va a, digamos, apuntar los votos. Claro. El partido te ayuda, la estructura te ayuda a hacer la fiscalización. A ver, hubo una pelea muy fuerte para sacar el tema de la política de los lugares incómodos, o sea, de sociedades como Latinoamericana. Y hubo un trabajo consciente de desvalorizarlo. Lo que pasa es que cuando vos te enfrentás a la gente y decís, bueno, está bien, terminamos con los partidos políticos, ¿cómo seguimos? ¿Supons por las elecciones? No, no, terminar con el partido político no, pero creo que está en el final. Le quiero preguntar a Antonio que entrevista siempre a dirigentes políticos. Antonio, que entrevista siempre a dirigentes políticos, si vos sentís que los políticos se alejan, digamos, de lo que es el sentido común o de la gente, o si ellos se dan cuenta que hay esta crisis que dice Adrián de la política. Yo creo que la noticia política de ayer fue el proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Ribarri, para que la Cámara de Diputados audite, controle y siga las contrataciones de la Cámara de Diputados. A mí ese proyecto me da la pauta del aislamiento de la dirigencia política o de cierta dirigencia política respecto de ciertos niveles de indignación y de mal humor social respecto de determinadas cuestiones como los de la corrupción. En Entre Ríos estamos en medio de un escándalo político. Hemos hablado de las elecciones sin mencionar el escándalo político que se está viviendo en Entre Ríos con la investigación judicial por los contratos truchos de la legislatura. Y en estos días yo escucho que un diputado habla de la deficiencia de la ley de responsabilidad civil del Estado o del punto que perdemos en el fondo de la soja, los diputados y los senadores, y no abren la boca para explicar la vergüenza que es la legislatura de Entre Ríos en estas semanas. El proyecto de Urribarri diciendo, vamos a armar... Pobre Urribarri, caigo con él, pero me parece que es representativo de un estado de cosas. Vamos a armar una comisión para investigar los contratos que firmamos nosotros y por los cuales nos están investigando, es de locos. Y a mí me parece que presentar ese proyecto marca claramente lo que plantea Claudia, un notable distanciamiento entre la burbuja en la que parecen estar algunos dirigentes políticos y el clima social. Anda a preguntar en la calle qué piensa de los contratos de la legislatura. Te van a decir lamentablemente lo que dice Ana, son todos chorros, que a mí me parece una generalización injusta. Pero la verdad que se hace muy difícil defender a la política cuando vos tenés la sensación de que de hace por lo menos 10 años hay un sistema institucionalizado para quedarse con la plata de la gente. Claro. ¿Crees que hay un conocimiento general en la sociedad, en todos nosotros, de los casos de los...? No, 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 no lo sé. ¿Es algo que estamos charlando más entre los medios? Eso es improbable. No lo sé. Lo que no tengo dudas de que el tipo que está medianamente informado del asunto está indignado. No, bueno, sí, sí, sí. Y la gente está distraída. Creo que tiene razón. Sí está muy en claro, digamos, la poca visión, digamos, de los temas, digamos, que claramente tiene... Bueno, en este caso hablamos con Rivar, digamos, que últimamente le viene errando bastante, digamos. En elección tras elección, en construcción tras construcción, tener una idea de lo que sucede, el cual claramente sale lo contrario. Hoy hablábamos ya lo de los candidatos y apunto esto que dice Antonio del escándalo de la legislatura, que va a ser una caja de Pandora y que puede correr de la grilla de candidato a más de uno. Pero le quería preguntar a Adrián si en las encuestas, cuando se le consulta a la gente, ¿qué es lo que más le preocupa? Adrián, inflación, corrupción, ¿cómo es la escala y cuáles son los valores, digamos? Mira, nosotros acabamos de terminar una encuesta en Paraná, así que te puedo responder, Cabe, que el ranking, al tope del ranking está la seguridad. El 40% dice que le preocupa la seguridad. En segundo término está la educación. Eso se mantiene hace mucho tiempo en el tope del ranking de las preocupaciones de la gente. Seguridad y educación. Después aparecen, a partir del 2016, tres problemas que le preocupan y realmente a la gente, que es el desempleo, la pobreza y la inflación. ¿Y la corrupción? Y la inflación. ¿La corrupción se midió en estas encuestas? Después viene la corrupción. Después. Entonces, ¿qué diferente a otras provincias? En 2015, si ustedes se acuerdan, hubo todo un tormentón que te agarraba de todos lados con el tema de la corrupción. Es muy sintomático que en ese momento medianamente no había dolores de cabeza con la economía, pero... No, estábamos fenómenos. ¿De qué etapa estás hablando, Mariano? No había, en 2015, no había grandes sobresaltos con la economía y había una focalización en el tema de la corrupción. Hoy decís que está quinto como problema considerado por la gente. Bueno, habría que comparar en este caso. O bien, se olfatea que todo está súper transparente, o bien hoy está... Pero, no sé Mariano, primero habría que comparar con las encuestas de esa época y esta es de Paraná. Esta es de Paraná. De Paraná. De Paraná. Está bien. Gente, mensajes de ustedes. Sí, un oyente nos dice, soy Néstor del Centro, mi voto si fuera hoy sería Macri, Bordet, Barisco. Hola, buenas noches. En el peronismo creo que hay que presentar, buscar gente nueva, gente joven, no siempre los mismos nombres. Entonces, de esta manera se le daría otra opción al votante y seguramente podría tener grandes chances. Hola, buenas noches. Hay un candidato que no sé si podría convertirse en intendente, pero sí en un muy buen concejal. Hace mucho tiempo viene caminando las calles, conoce los barrios y la preocupación de los vecinos. Es Sibuloski, soy Juan del barrio Atra 3. Hola, me gustaría que para el año que viene, que es el año electoral, se prepare un debate político donde todos los partidos políticos tengan la posibilidad de participar y no solo aquellos que tienen el dinero para pagar la publicidad. Hola, buenas noches. Antonio Tardelli que se presente, yo lo voto, nos dice un oyente. Mira, Antonio, ¿no? No, gracias. ¿Nunca? No, él no se votaría. No, no me voto. Bueno, tengo que votar. Pero tenés gente que sí, ojo. Ya, uno tenés. Eso no es poco. Hablaban de Sibulovki también recién. Sibulovki, ya han llamado por sí. Ya han llamado por sí. Cada vez que hablamos de política, recuerdan que hay un candidato. Pero ¿sabés qué dicen? Y ¿sabés qué dicen? Siempre esto que dice el televidente, está recorriendo los barrios. Sí, anda por los barrios. Y me parece que esto de recorrer los barrios a veces no se tiene muy en cuenta, en general, todos, no digo las encuestadoras. Es la gran herramienta, el mano a mano. Es la gran herramienta. Y en su momento, con el pro se empezó a hablar del timbreo, el famoso timbreo, que me parece que tuvo que ver también bastante. Y que hay funcionarios, ojo, muy jóvenes algunos, otros no tanto, que lo están haciendo sagradamente, salga en los grandes medios o no salgan los grandes medios. Eso se hace. Y se hace en redes. ¿Cuánto se tiene en cuenta eso? Digo, ustedes se encuentran de pronto con que cuando van a los barrios a encuestar el interés es por, digamos, de pronto, figuras que no son las que más aparecen, digamos, en los medios. Sí, sí, te suele suceder. Pero generalmente son las que más, digamos, los que fueron ex intendentes o ex gobernadores. Siempre la gente te maneja. Es muy difícil que salga un candidato así de la propia voluntad. De la propia voluntad. No, obviamente, tiene que haber una... Bueno, recién un televidente decía que se necesitan dirigentes jóvenes. Siempre estamos diciendo igual la cosa. Bueno, pero la renovación es como la gran deuda, digamos, de la política. Que siempre se prometen... Cada cuatro años le prometen a los que vienen. A mí me parece que es cierto... Ahora, hay una falta total. Es decir, la gente toma a los encuestadores como a los confesores. Digamos, no, no. No, hay una falta total de presencia. A alguien le tiene que contar. A alguien le tiene que contar. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de... Faltan dirigentes jóvenes. A mí me parece, no sé, Gainza, por ejemplo, es un dirigente muy joven. También, no sé si tiene encuestas, cómo le dan, pero yo creo que está haciendo un trabajo enorme. Hay que ver para qué, si para esta elección o para... Nadie lo dice, él tampoco. Digo, si tenemos que arriesgar ahí... Bueno, pero digamos... Porque eso es un dirigente joven. Porque también siempre decir faltan dirigentes jóvenes me parece un poco injusto para los que hay, ¿no? Lo que hablábamos en otros programas sobre qué va a demandar el ciudadano a la hora de votar de sus dirigentes. Vamos a volver con el patrón cultural de Entre Ríos, con la figura del caudillo, el hombre así tipo, como fue históricamente Montiel, Busti y demás, o vamos a ir por alguien más ayornado, más moderno, que piense un Estado ágil, transparente, más tecnología. Digo, me parece que van a entrar en juego otras cosas también. Claudia, ¿sabés lo que yo pido? Coherencia. Jóven o viejo, que sea coherente. Está complicado. Ana, no es que estás pidiendo poco. A mí me parece que en poco tiempo la gente ha cambiado de modelo de político, por ejemplo, de una versión como fue Uribarri, con el sueño de Entre Ríos, el parador en el Mar del Plata, y fotos así bastante... Pero ya Bordet ya es una versión más alejada también. Ahí era una versión muy moderada como la de Bordet. Claro, claro, claro. Pero digo, hablando de los dirigentes jóvenes, que los hay, me parece a mí, ¿no? Me parece que hay partidos que necesitan renovarse más, evidentemente, pero creo que los hay. No hay garantía de nada tampoco. No, por supuesto. De renovación, digamos. Pero uno puede ir siguiéndole los pasos de entrada, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece interesante. Yo creo que hay que pedir una nueva política, pero no somos de chiquitos. Exigiéndole la credencia del primer momento. No, 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 no es presión. No, pero digo, así como en el caso de la mujer hubo que arrancar con el 50 y 50 por el Consejo Deliberante, quizás en el caso de los jóvenes, bueno, algunos pequeños pasos para que empiecen a hacer caminos, si no, no van a arrancar nunca. Tenemos que compartir una recomendación, gente, porque esta noche, después del programa, como siempre nos vamos todos a la zona, andabos también, vayan ustedes, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero, 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, Parrilla Libre. Y jueves, menú de pescado, Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero, 360. Gracias a My Sandy, hombres, en Urquiza, 1062, también por el look de todos los días. Ariel Mancilla, de M Peluquerías, en Misiones 15. Gracias a todos ellos. Adrián, por venir, muchas gracias. No, por favor. Gracias. ¿Hay algún dato que te guardaste que quieras contar? Un adelanto, un adelanto, un adelanto. ¿Quién gana, quién gana? ¿Un adelanto de voto, presidente? Paraná. ¿En Paraná? Sí. En Paraná. ¿Tenés intención de voto al presidente en Paraná? Hoy, ¿dato de cuándo? De octubre. ¿Cuál es? Fresquitos, honesto. A ver. Y tenés Sergio Massa, la figura de Sergio Massa aparece con 22%. Sí. Cristina Fernández de Kirchner, 20%. Ajá. Y el presidente Mauricio Maticri, 17%. Guau. Ufa. ¿Eso es intención de voto? Eso es intención de voto. No imagen positiva, no estamos hablando de imagen, intención de voto. No, 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 esto es intención de voto. Hoy, octubre. Octubre. En la ciudad de Paraná, Massa, 22%. En el Balotage, pierde Macri frente a Cristina Fernández, 42 a 40, frente a Massa, por mayor diferencia, 50 a 30, y con Urturbay también. También pierde. Pierde con el Balotage. En la ciudad de Paraná estamos hablando, ves, un gatazo de esto que está tirando. Bueno, hay que ver, ¿cuántos casos ahí también son, 800 más o menos? Sí, 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 está. Complicado, Massa, porque después de la elección ya no le queda a nadie. Es una cosa que se le desbanda a la tropa enseguida. Sí, pero que es cierto. Como agua en los dedos. Como agua en los dedos. Gente, tenemos un año por delante, la verdad es que va a haber muchísimos datos para analizar, seguramente. Así que, Antonio, por ahí te volvemos a llamar. ¿Cómo no? Si querés darse una vuelta. Yo propongo eliminar las encuestas. Andá pensando en algún otro laburo. Adrián acaba de decir que la preocupación principal de la ciudadanía es la educación. Yo pregunto, ¿cuántas elecciones se definieron por un voto vinculado con la educación? Probablemente la posterior a la carpa blanca. Yo no recuerdo otra en que la educación haya sido un elemento gravitante. Eso es una crítica para nosotros como sociedad, Antonio, me parece. Igual, me parece buen dato, que la educación lidere la preocupación de la gente. Sí, totalmente. Gente, no tenemos más tiempo. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, como siempre. Recuerden que sus opiniones, si no fueran leídas acá, van a estar colgadas en el 11.com. Mañana empezamos a palpitar el superclásico. A las 21.30 acá. No te infartes, Ale. Vamos. Vamos. Vamos a tener que conversarlo. Tendríamos que hacer un especial el sábado, así mantenemos la racha, la cábala. Es buena idea. Gente, 21.30, mañana acá el ventilador, hasta las 11 por el 11. Gracias por estar.